No es el momento, ma MADONAL Me dijeron que te andaba buscando Que ese guacho te estaba engañando Y a la noche le dije que la iba a pasar vacilando con ella Con ella Que de esta pe otra botella Que de toda la madrella Con un beso más, pues es ella, ella, ella Con ella Que de esta pe otra botella Que de toda la madrella Con un beso más, pues es ella, ella, ella Con él es mentirosa Cuevo de modelo y a ti tú peligrosa Conmigo es una diosa Ella se lo goza Besa por María, la baby religiosa Y es una bandida Dice que conmigo se pone atrevida Que era por el novio ahora en mi cama todo el día Dando, dándole Dando, dando Me dijeron que de esta pe otra botella Que de toda la madrella Que de toda la madrella Con un beso más, pues es ella, 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 ella Con ella Que de esta pe otra botella Que de toda la madrella Con un beso más, pues es ella, ella, ella ¡Opa! Me dijeron que de esta pe otra botella Y a la noche Y a la noche le dije que la iba a pasar vacilando con ella Con ella Que de esta pe otra botella Que de toda la madrella Con un beso más, pues es ella, ella, ella Con un beso más, pues es ella, ella, ella ¡Opa! McDonald's, McDonald's, levante la mano de ese equipo de todas ¿Eh?